Un tema más serio que tiene que ver con Maradona, siempre la familia Maradona hacía un tiempo que no nos daba un poco de comer y ayer tuve una entrevista a Matías Morla en el programa con Tomás Dente y dio un textual muy tremendo. Un título tremendo, sí, que tiene que ver con una suerte de misterio. Acá lo hemos planteado, ¿irá o no irá Diego Maradona al casamiento de Dalma, de su hija? Bueno, esto vinculado a la idea de que con Rocío Oliva, Dalma, Janina, Claudia se llevan mal, tienen una mala relación. Bueno, acá nos lo preguntamos, había quienes pensaban que Diego iba a priorizar la relación con su hija, otros que dudábamos por el hecho de que su mujer había quedado fuera de la lista de invitados, pero la palabra oficial de Maradona la transmitió Matías Morla, yo te diría a su pedido, un pedido de Maradona a Morla para que dijera lo que dijo. Y bueno, se hizo público, después contamos detalles de lo que fue la interna familiar sobre esta decisión de Diego de no ir al casamiento. No, no, contémoslo ahora, digamos, igual quiero hacer una salvedad. Vos vas a ser de Morla en un punto, y yo voy a ser de Dalma a Maradona, porque yo sé lo que piensa Dalma, dirá, es lo que dice Morla. No, pero hay un audio de Maradona, no es la palabra de Morla. O sea, hay un audio de Maradona, y te digo, Dalma estaba por viajar en estos días a Dubái a invitarlo personalmente, no sé si no va a hablar de eso. Habló el otro día por teléfono con el padre, le dijo... Iba a ir a llevarle la invitación, me dijeron, no sé si irá ahora, supongo que no. Hay un audio de Maradona, pero ojo, ese audio puede ser más o menos a punta de pistola. Le dice Dan Torcha. No, 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 Maradona. A mí sí, porque tiene la mujer, la mujer lo controla mucho a Maradona. Eso es verdad. Pero si lo hace, la mujer le dice, mandá este audio. Es verdad, el Mau tiene razón. A la primera vez. Ustedes están hablando del audio que le mandó Diego a Morla, para que de ese audio estamos hablando, porque hay otro audio, y esto me lo confirmó Morla, que es el audio que le mandó Diego a Dalma, explicándole esta posición. Esto me lo dijo Morla como diciendo, no es que yo lo digo en la tele y Dalma no lo sabía. Dalma lo sabe porque el padre le mandó un audio, entiendo que después de la nota que hizo Dalma con Debrito, donde confirma que efectivamente no iba a estar invitada a Rocío Oliva, bueno, y parece que la comunicación entre ellos, no sé si hubo respuesta de Dalma, pero lo que me dice Morla es que sí hubo un audio de Diego a Dalma, comunicándole su decisión de no ir en estas condiciones. Pero lo concreto entonces es que no va al casamiento, dicho por Morla. Yo tengo mi duda. Dejame dudar. Dejame dudar. No irías al casamiento de tu hija porque Maradona es muy interesante. Pero vos hablabas de Maradona es otra cosa. No, pero es como una sensación. Sí, a ver, como padre no haría el 95% de las cosas que hizo Maradona. Digo, como padre no haría el 95% de las cosas que hizo Maradona. En este caso puntual, no sé si yo ni idea, digo, no sé si Maradona está tan equivocado. No, es para debatirlo. No, está equivocado que... Si baja tu mujer, digamos, a tal vez... Pero chicos, hay una denuncia en el medio. Hay una denuncia en el medio. Hay una denuncia en el medio. Le devolvió a través de Morla lo que, a ver, Dalma lo acusó, vos me, no me dejaste decir la primicia, ¿no? No me dejaste decir la primicia de mi casamiento, al día de mi casamiento, del... Más, le pidió que no dijera nada al padre. Y lo dijo el padre. ¿Cómo sigue? Entonces, Maradona, de alguna manera, lo mandó a Morla para dedicárselo a la... Igual, chicos, la quiere meter en cana Claudia y hubo una denuncia y hasta una, una... ¿Cómo se llama? Una perimetral para que no se acerquen. Es imposible. Está bien, eso pasa un montón. Sí, oye, pero... Y ellos, igual, Claudia va a tomar mate con Diego cuando se encuentran, digamos. Es muy difícil. Porque habla muy bien de Claudia, básicamente. Sí, habla muy bien. No sé. No sé. Esos entre ellos entienden... Yo tengo una propuesta. A Claudia la robaron violentamente. La lastimaron. Sí. La verdad, la pasó horrible. Y por lo que sabemos, Diego nunca llamó para preguntarle qué le había pasado. La quiere meter en cana, Gabriela. No, por eso digo, son muy especiales. Digo, la verdad que Claudia pasó un momento horrible. Tengo una propuesta. Sí. Que Dalma entre con Jorge Tayán a la iglesia. No, eso es para mí. Eso es una mojada. No, pero es otro que parece... Si no va a Diego, sí puede ir. Él no va por el cruce con Diego. La peruana la tiene el padre, pero si no va al padre... Me parece que acá lo que en definitiva le pesa a Diego a la hora de tomar la decisión no son sus problemas legales con Claudia. Es la no invitación a Rocio Oliva. Así lo expresó Morla. Es entendible que en el casamiento de ella... Claro, yo entiendo, todavía es entendible que no tenga ningún interés de ver a Rocio Oliva. Tiene todo el derecho del mundo y también Diego tiene derecho a enojarse, pero me parece que la prioridad es Dalma, o sea, en este momento. No es el casamiento de Diego, es el casamiento de Dalma. Tiene problemas su mujer con su hija. Si vos amás tanto a tu pareja, le decís, ¿sabés qué, Diego? Andá, es tu hija. Después, no te calentes. Es otro tema. No, eso es una batalla perdida. No, ella no lo va a hacer. Y ponerle que Rocio se lo diga. Yo no la creo capaz de ese gesto de gran dilocuencia. Por su cuenta estamos de acuerdo. Pero ponele que Rocio le dice, Diego, te amo, yo sé lo que me amás. Anda, anda, es tu hija, tu primogénita, qué sé yo, ponele. Es otra esa, no es Rocio. No, le dice, yo sé yo me voy a arreglar a River. Es la misma Rocio que hizo todo para molestar a las otras, pero lo juntó con Diego Junior también. Está incluida por el espíritu de la madre tercera, dice todo eso. Y si él decide no ir por el desaire a su esposa, a su pareja de 5 años de la que no está enamorado. Me parece que en la balanza, es entendible que le moleste, pero en la balanza, el amor por la hija, que es el amor para toda la vida, porque las parejas van y vienen, inclusive hasta las que tienen hijos, el amor no es eterno. En muchos casos, el amor con los hijos sí es eterno. Entonces, me parece que en un momento tan importante de su hija, debería priorizar el sentimiento de la hija. ¿Escribió algo por Twitter? Sé que se enojó con Dente, que lo bloqueó por la nota que hizo con Morla, eso sé, pero no sé si escribió algo más en las redes. ¿Estás un rato, Dente? ¿Estás un rato o no? No, no, a Tomás que hizo la nota y la verdad que estamos todos hablando de una nota que hizo Tomás. Y en el viaje estaban viajando las dos hermanas y a último momento cambiaron el destino, no van a Dubái. No van a comprar el vestido, no van a comprar el vestido. Sí, pero cambiaron el destino y a último momento dijeron no ir a Dubái a llevar la invitación personalmente al padre. ¿Por esto o por alguna otra? Y si él dice que no va a ir y que se baja, eso es difícil que vaya. Creo que es New York. Lo que pasa es que es una doble afrenta, ¿no? Por un lado, que diga por la tele el apoderado de su papá que va a ir en un casamiento, por más que haya habido un audio privado, como me dice Morla que hubo, es una afrenta. Y que sea Morla, que las chicas lo perciben como el enemigo público número uno de la familia, es como una doble afrenta. Yo lo entiendo a Morla porque es apoderado, representante legal y emisario. A ver, si vos no te querés meter, no te metés. Exacto. No, bueno, pero si Diego te dice que sí. Porque es el mismo que se sentó acá y dijo voy a meter presa a la madre de la chica, o sea, a Claudia Maradona. Si no te querés meter, no te metés. Él también está jugando con fuego. No, a ver, le gusta, le gusta. Y le va a volver en contra cuando Maradona diga me robó, como pasó con vos. Igual te voy a decir algo, Marcela. Me voy a sentar a ver y quiero que Morla vaya preso, va a decir Maradona. Con respecto a Morla, a mí me sorprendió, sabiendo que ustedes saben que Diego es blanco-negro, no tiene grises, y también el blanco y negro a veces es inverso, cambia de manera de pensar. Pero me sorprendió escuchar que Morla haya dicho que no representaría a Cristina Fernández de Kirchner, sabiendo lo que significa para Diego esa diferencia política. Me da la sensación. Sí, igual la grieta interna. Me parece que le estás mojando la oreja porque sabe que para Diego eso es terrible. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo que para Diego es importante eso, ¿con cuántas personas se ha diferenciado por cuestiones políticas? Entonces digo, que Morla... No, bueno, me parece una... ¿Conociendo a su cliente? Vamos a ver una nota de David Breva que habla del tema del casamiento. Parece una cosa de locos. ¿Y saben quién está con David Breva? ¿Quién está? Jorge Tayana, el novio de Claudia Villafañi, está al lado, señores. Y Daddy dice que Maradona va a ir al casamiento de Dalma. Mirá. ¿Cuándo viene Claudia? ¿En febrero? ¿En febrero? Pará, perdóname. Sí. ¿En febrero? Sí. Listo. No te invitaron al casamiento, ¿no? Pará, pará. Sí. Perdoname. Y yo te voy a estar... Vení. Sí. ¿A vos te invitaron? Obvio. Tengo la fecha. Quiero que vaya incógnito como mozo. Pará, ¿te invitaron? No. ¿No estás invitado? No. No te estaría creyendo. No. 23 de marzo, termino la fiesta. 3031 es la fiesta. Sí, exactamente. Tengo... Sí, exactamente acabas de decir. Sí. Estoy en México. No, no estoy... Porque tengo reservado hotel para esa fecha. No, no estoy... Pero vos y Claudia o vos solo? No, yo, yo me tomo vacaciones. ¿De Claudia? No. No, me tomo vacaciones de... Va a estar en la... Va a estar en la... Yo te digo, yo te prometo que va a estar en la... Que va a estar en el casamiento. Los casamientos siempre, si son para que la novia sea feliz, los casamientos siempre tienen que tener un disgusto. ¿Y cuál sería el problema de que nosotros ya sepamos que la fecha del casamiento sea el 23 de marzo? ¿Cuál sería el problema? Eso hace, un disgusto. Quilombo con Diego y vos en medio de la fiesta. Eso se ve, ¿verdad? Y es matrimonio para rato. Nadie, felicito. Chao, mi vida. Gracias. El 23 preparar el smog. No, el 23 no porque es civil, eso informa el 3031 de marzo de la fiesta. Ahí vamos a estar. Dalma, te mando un beso. Chao. La verdad que me gusta esa frase, que siempre para un casamiento haya felicidad tiene que haber un disgusto. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, quiero apelar al filósofo de todos nosotros, que es el señor Augusto Tartufo y que veía, ¿va a ir Diego o no va a ir? No, Diego no va a ir. ¿No va a ir? No, no va a ir, Diego. Diego, me parece que ha sostenido su encono siempre en función de lo que tiene que ver con sus propios caprichos. Y este es un capricho también de Diego, ¿no? Porque me parece que se juegan poderes. Digo, es la fiesta de Dalma, pero yo sigo siendo el rey. Es así. Sí. Entonces me parece que si Diego decide que la condición es que vaya Rocío como invitada inclusive, esa es la condición que pone Diego para engalanar con su presencia un evento que él puede considerar menor o mayor, que es el casamiento de un hijo. Pero nunca hay que olvidarse que Diego es el centro. Sí. Digo, por eso te digo, ¿no? Ahora, él no dice, che, yo tengo que sacrificar eso. Te digo esto cortito. ¿Viste cuando Diego dice, yo, viste, juro por mis hijas, me tatúo el nombre y que esto? Y viste como que hay una exageración. Y vos cuando decís, está bien, Diego, pero nunca la llevaste a la escuela, nunca le viste un acto, nunca... ¿Entendés? Como, viste que hay una exageración en la cual él es el centro de la historia y no la relación con los hijos. Sí, está claro. Y cierro con una anécdota que ha contado Dalma acá, hermosa, cuando dijo, mi viejo a los 13 años me regaló un auto, ¿entendés? Y yo le dije, papá, yo lo manejo, regaláselo a uno de tus amigos. También tienen 13 años, le dijo Dalma. O sea, claro, o sea, Diego no registra un universo que vaya más allá de... Igual, eso es lo que vos decís, de mío es el centro, creo que le cabe a la mayoría de los padres famosos de este país. Puede ser, sí. Es muy difícil que el padre estrella se corra, por más que su hijo o hija sea famoso, se corra a ese lugar de centro. No quiero nombrar a nadie, pero creo que le cabe a toda, a la mayoría de quienes son estrellas, tanto mujeres o hombres de este país, sacrificar su ego por su hijo es muy complicado. Yo hubiese coincidido con Tartu, antes de ver esta nota, que Diego no iba a ir al casamiento, después de ver esta nota, donde vi una actitud desafiante de Tayana para con Maradona, cuando en una pregunta que David dice, me encantaría verlo, sería en el centro, y Tayana va para atrás y pone los bracitos así como de pelea, te digo que si Maradona 介as